¿Cuándo está? 3, 6, 7, 8, 9, 10 Gracias. No sé qué es. Voy a ir. ¿Y si te quedes en cámara? No, me voy. Ya sé que me voy a quedar sin cámara. Eh, vale, me puedo dar para ti, para Bravo, a la presente. ¿Qué tal si es un traidor? ¿Qué? ¿Quién sabe qué? No, no, no. ¿Mires al capitán? Ah, no. ¿Qué tal si es un traidor? ¿Qué tal si es un traidor? ¿Qué tal si es un traidor? ¡Aquí es un traidor! ¡Aquí es un traidor! ¡Aquí es un traidor! ¿Eso si está para no volarlo? Sí, pero están complejos estos traidores. Me pasan dos, me meten. ¿Ves? ¿Tú ves la actividad? Ok. Está buena, ¿no? Y ahorita está tranquila. No, realmente todos están abiertos. El problema es que no puedes... No hay como... No hay como... No hay como... Un montón de agres chiquitos. Hay un sabreliner. Hay como tres turbo commander. Y otros, hay un viper. Hay un cascarón, así el juego cascarón. Un sema botado ahí. Así, pero está como firmado. 1-3-1. No, está en pedalada. Diciendo 1-1-1.000. Mantenga la capacidad. Autorizado y el S-DMS. ¿Qué pasa? Mira. Ah, no. Ah, no. Sí, 35. Ah, no. Ah, bien. No, no. 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 Osea, ¿cuatrozcientos mil菜os en qué estás tirando? ¡Cuatrozcientos mil Landesregierung! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.